Buenos días su escritora Rosemary Tapia. Como ustedes sabrán yo edito mis propios videos pero yo siempre me preparo cuando tengo que hacer un trabajo. Estoy tomando unos tutoriales de Filmora y quiero hacer una innovación para presentarles mi trilogía política que inició en el 2007 y en cierta forma me adelanté a los tiempos. Voy a hablarles en cada video insertado de las novelas en orden porque estas novelas comencé a escribirlas en el 2007 pero yo siempre entre una y otra incluía otro tema para no causar conmoción porque los reclamos eran muchos. La gente decía ¿por qué se mete en la política? Nadie escribe de política pero es que para escribir de política se requiere preparación y sobre todo coraje, prudencia también para no poner nada en la cual te puedan demandar. Así es que es todo un juego de ajedrez. Por lo tanto yo voy a insertar un video en la esquina de este video con cada una de las trilogías. la primera no hay trato. La segunda agenda para el desastre y cierra la trilogía con el retorno de los bárbaros. Ustedes van a ver en la esquina el video de cada una. Espero que esta innovación que es para interesar a los jóvenes también en la política para que ellos incursionen en la política. Las personas buenas tienen que incursionar en la política para que nos den un abanico de opciones y no tengamos nunca que decir voté por el menos malo. Gracias. No hay trato. Esta es una serie, una trilogía política que inicia con no hay trato. ¿Hasta dónde nos va a llegar el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia algún puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer tratos con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato. Es la respuesta contundente que Sara Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos, nos prescinda para el desastre. Segunda entrega de la trilogía. Un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder, el lector verá desfilar e interactuar a un sucio chacal a su servicio. Líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros inectos, un religioso incendiario y toda suerte de sujetos que se agolpan como aves de carroña sobre las pulpas descompuestas del poder. El retorno de los bárbaros. Tercera parte y última de la trilogía. El orden constitucional ha sido vertido tras el golpe de estado del presidente Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo. Que propicie una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanza entre dos fuerzas en pugno. Las que se ascriben a los dictatos de una ética insobornable y las que se entregan a servir a los más dudosos intereses.